Bueno, en los años 30, algunas compañías de jabón de los Estados Unidos comenzaron a patrocinar algunas radionovelas, o soap operas, de ahí viene el nombre, porque estaban dirigidas a entretener a las amas de casa y aprovechar para venderle sus productos. Y a mediados de los 40, las telenovelas nacieron en los Estados Unidos. Así es. Entonces, de ahí nacieron las telenovelas, pero mucho de lo que hoy conocemos como las telenovelas también vienen de las radionovelas. Las radionovelas fueron muy famosas antes de la televisión, porque toda la gente tenía en su casa un radio. Entonces, era lo que utilizaban para entretenimiento. Y ahí se contaban historias también.